el siguiente año es el el año más importante para todo el deporte para nosotros los clavistas también vamos a estar en los juegos panamericanos de perú el campeonato mundial en donde se juegan los pases a juegos olímpicos y hay que dar hay que quedar sí o sí dentro del top 5 pero el nivel de méxico ha crecido bastante y si somos el rival a vencer ahora para muchos estamos peleando siempre con china está rusia y los ingleses que ahí estamos no hay ya mucha diferencia en cuestión de puntos ya estamos muy pegaditos todavía existe un cierto favoritismo por llamarlo así con la escuela china que se lesiona uno y sale otro si ganas para americanos depende de la federación lo que diga puede ser que ya tengas el boleto personal con tu nombre o sea para méxico y en el campeonato mundial de repente la federación dice si estás dentro de los 8 mejores es tu boleto con tu nombre o si estás dentro de los 8 a los 22 me parece es boleto para mí obviamente el mundial es más competencia compites contra todo el mundo el panamericano entre comillas es más fácil pero son diferentes es diferente ambiente los panamericanos de hecho son más vistosos aquí en méxico porque van todos los países digo todos los deportes yo ya entrenaba en el comité olímpico mexicano y vi la preparación de fernando platas y lo vi ganar su medalla de plata en sydney en sydney 2000 entonces él regresa y se prepara para atenas 2004 y a mí me tocó entrenar con él ese tiempo entonces yo lo veía entrenar y lo veía salir a competir y veía que siempre ganaba medallas entonces desde ahí ya me visualizaba como él y yo des yo sigo diciendo que voy a hacer el siguiente medallista olímpico en el trampolín de tres metros porque no ha habido ningún otro después de fernando platas entonces sí sí fue mi inspiración o sea todo depende de mí no es un deporte que tenga que derribar al otro como taekwondo box o algo así o sea todo depende de mí de mi preparación de mi entrenamiento de mi disciplina de mi motivación para que yo pueda llegar a tokio 2020 ya bien entrenado mental espiritual y físicamente y la competencia no es ahí en el trampolín sino empieza desde atrás desde que te ven a entrenar en los días previos a tu competencia tienes que hacer una estrategia una una realidad virtual en tu mente para que todo lo puedas comprobar